El 21 de octubre se elegirá al Lendacari que aplique los recortes que decida Rajoy. No queremos eso. Nosotros no queremos eso. No somos portavoces ni del miedo ni de la resignación. Somos portavoces de la ilusión y de la dignidad individual y colectiva. Y somos conscientes que no hay dignidad colectiva, no hay dignidad individual, si no hay dignidad colectiva. ¿Y cuántas medidas van a aplicar? Todas las que puedan y las más extremas posibles. ¿Y hasta cuándo lo van a hacer? Pues mientras puedan. Esa es la lógica del capital. ¿Y cuándo termina esto? Pregunta la mayoría de la gente. Pues si por ellos es en ningún momento. Esto solo termina si se para. Esto solo termina si se les para. ¡Vamos a como decir que se nos trae que hay que hacer. ¡Aquí se nos pasa! ¡No! ¡No! El gobierno, el de Madrid, el de Madrid, el de Madrid, sí, esos son los propuestos para la mayoría de las empresas. No es lo que nos preocupa con los nuevos retratos, que se ha quedado en un cartón o en un gasto. Tenemos que pasar más a la situación. Necesitamos colocar la categoría sexual, porque si no...